El acceso a la justicia y las dificultades que hay en relación con eso. Y bueno, no sé, quería de arranque comenzar preguntándote sobre... O sea, esta semana ha sido una semana en la que han venido Hillary Clinton a Perú, ha estado Michelle Bachelet, está Michelle Bachelet acá, y otras importantes líderes y lideresas, sobre todo lideresas, de diferentes países, para hablar sobre el tema de la inclusión. Y las mujeres, ¿no? Y bueno, a propósito de esto, ustedes también están lanzando una propuesta, y sobre eso era lo que te quería preguntar esta noche. ¿Cómo estás, Rocío? Muchas gracias por la invitación. Nosotras siempre aprovechamos estos espacios políticos importantes que se generan con la presencia de mujeres referente a nivel mundial, ¿no? Y además con el encargo que tienen, por ejemplo, la secretaria de Estados Unidos, Hillary Clinton, y por su parte también Michelle Bachelet como representante de Naciones Unidas y la Agencia para el Empoderamiento de las Mujeres a nivel mundial también. Para nosotras es imposible hablar de mujeres que puedan estar, pues, prestas para el desarrollo económico, para el desarrollo y para la inclusión, además sin hablar de las posibilidades y las condiciones de acceso a justicia que ellas puedan tener, ¿no? En la problemática particular que enfrentan, ¿no? Hemos hablado ya en repetidas ocasiones de la violencia de género y cómo este tipo de violencia es particular y esta particularidad todavía no es recogida por operadores y operadoras de justicia, ¿no? Es importante que se incluya dentro de, que se entienda además dentro de políticas de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Pero los obstáculos todavía son muy grandes y muy difíciles de vencer para ellas en cuanto a justicia y en cuanto a reparación. O sea, pero cuando se refiere, bueno, por ejemplo, hablando de cosas concretísimas, ¿no? O sea, que tú manejas, esterilizaciones forzadas, por ejemplo, ¿no? El proceso, o sea, sé que hay, digamos, un proceso en camino, pero ese proceso es un proceso que está muy ralentizado, muy lento, ¿y por qué? Porque se han conjugado, o sea, se han unido toda una serie de, digamos, denuncias diversas y diferentes y para arrancar con ese proceso se tendrían que hacer pruebas, pues, de no sé cuántas mujeres, ¿no? Entonces, eso ya es un índice de las dificultades que tienen esas mujeres, sobre todo si son andinas, sobre todo si son rurales, sobre todo si son quechua hablantes y más aún si son analfabetas. Es un proceso complejísimo, como dices, son más de 2.000 mujeres, ¿no? Comprendiendo ya la cantidad, son 2.074 mujeres dentro de esta denuncia y que además debemos resaltar que en el 2009 fue un caso archivado por la Fiscalía, ¿no? Después de siete años de investigación con ningún esfuerzo de parte de la Fiscalía para buscar la verdad detrás de esta investigación, pues, lamentablemente, siete años después, con cuatro fiscales que pasaron por esa investigación, pues, no se encontró justicia y es ante la Comisión Interamericana recién que se pudo reabrir el caso con una, además, con una resolución de la Fiscalía de la Nación, del propio Fiscal de la Nación, el doctor Peláez, que señalaba que había, por lo menos, indicios de una organización detrás de, o sea, una política pública de esterilización forzada, ¿no? Y que era necesario... Bueno, pero esa reacción del fiscal Peláez es porque ya hubo también, a nivel de la Comisión Interamericana, una, un, ¿cómo es que se llama? No ha sido una resolución, sino que ha sido un... Un acuerdo de solución amistosa. Un acuerdo de solución amistosa. Que además fue dado en el 2003, ¿no? El Estado peruano reconoce su responsabilidad respecto del caso de María Mamérita Mestanza, ¿no? Y dispone que el Estado peruano investigue a fondo este caso y los casos que están alrededor de esta política pública. Bueno, pero no es lo usual. O sea, y además hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa que también llama la atención y que sobre eso, bueno, hemos tenido algún programa en meses anteriores. Y es que hay aproximadamente 2.380 casos o más, 2.830 casos, perdón, de mujeres que han reportado que fueron violadas durante el conflicto de modo interno. Hay 14 procesos, creo que 4 en investigación fiscal, cero sentencias. Cero sentencias, 20 años después. Claro, exactamente. 20, 30, en el caso de Georgina Gamboa, 31 años. 31 años, porque fue en 1981, ¿no? O sea, Georgina ya tiene nietos precisamente de la hija que tuvo por la violación sexual a la que fue sometida por 7 policías. y todo ese tiempo, y el proceso se ha quebrado, se ha quebrado múltiples veces. O sea, es increíble realmente, o sea, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que, no, no queremos que suceda eso, que mueran las víctimas. Y en ese caso, o sea, que se quede impune todo esto, ¿por qué tanta dificultad para las mujeres? Lamentablemente existe o ha existido en todo caso una indolencia frente a la gravedad de estos casos, ¿no? El de, como bien señalaste, las esterilizaciones forzadas son emblemáticos, han logrado llegar hasta la Comisión Interamericana, sin embargo, casos de violencia sexual durante el conflicto armado interno, como los que están en investigación y el que está en pedido de admisibilidad ante la Comisión Interamericana, como es el de Georgina Gamboa, pues lamentablemente no encuentran justicia. También hay un proceso lento de admisibilidad ante la Comisión Interamericana, que, sí, frente al cual se está también sumando años que, pues, en los que no hay ningún tipo de respuesta, ¿no? En los casos de violencia sexual que nosotras llevamos, que son los que han ocurrido en las bases militares de Manta y Vilca, pues tampoco, ¿no? Tampoco pasamos a juicio oral, siempre estamos cerca de juicio oral, ya parece que se fue a abrir el proceso y lamentablemente tampoco encontramos respuestas del sistema, ¿no? Esperamos movilizar el tema en el contexto que se ha abierto ahora en la Corte Suprema, ¿no? Con el debate que se va a dar entre los jueces y juezas supremos de las salas penales sobre los casos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado, ¿no? Vamos a tener ahí una intervención especial, específica sobre esos temas. Y hay otra cosa, o sea, ¿no crees que eso también está vinculado con ciertas lógicas del poder? O sea, por ejemplo, cuando los, digamos, superiores de todas estas personas que han cometido violaciones sexuales dicen, bueno, pues, pero es que ustedes tienen que comprender, o sea, ustedes imagínense ocho meses de un soldado sin tener acceso, digamos, a una mujer, entonces, bueno, suceden estas cosas. Y entonces hay toda una justificación que también se percibe, ya no, o sea, yo no digo que hombres, o sea, que los hombres son malos ni nada por el estilo, sino que hay un sistema machista que también hace percibir esto incluso por las propias mujeres, incluso por juezas, que pueden tener una, digamos, una manera de pensar y decir no. No, o sea, claro, toleran al delincuente, o sea, toleran al violador, toleran que esa violación se cometió porque tenía necesidades sexuales, ¿no? Y esa es como una lógica que está imperando en los operadores de justicia, precisamente, ¿no? Y también, no solamente en los operadores de justicia, sino también en, bueno, en los médicos que también son operadores de justicia, y me refiero a los médicos legistas específicamente, ¿no? Que muchas veces le preguntan a la víctima, en el peor momento en que se encuentra, cuántas parejas sexuales has tenido, ¿no? Como si eso tuviera algún vínculo con la violación a que ha sido sometida. En el caso de violencia sexual durante conflicto armado, estas alianzas entre instituciones, entre Estado y violadores, por decirlo de alguna manera, se expresan también en la dificultad por conseguir la documentación, ¿no? O sea, los operadores de justicia requieren información oficial del Ministerio del Interior. Del Ministerio de Defensa. Del Ministerio de Defensa, y jamás, ¿no? Se puede contar con esa información que es absolutamente relevante para la dilucidación de estos casos, ¿no? Respecto de lo que refieres en cuanto a estereotipos de género, pues se presentan en todos los casos de violencia sexual, ¿no? Dados en tiempos de, digamos, de alguna manera paz y tiempos de conflicto armado, ¿no? Nosotras hemos trabajado el año pasado con la Corte Suprema, lo que ha sido, lo que llegó a ser el acuerdo plenario sobre apreciación de la prueba, y allí ya se señala de manera expresa que el criterio judicial en estos casos, en los casos de violencia sexual, tiene que ser el de no aludir al pasado sexual, conducta sexual o social de la víctima, ¿no? Como se solía hacer. El de no exigir resistencia física, ¿no? Ni estar, que claro, se suenan como cosas básicas, pero que si se ha llegado a una decisión como esa por parte de la Corte Suprema es porque hemos encontrado sentencias en las que decían que la mujer no era virgen, ¿no? Que hay que golpearla hasta mantenerla en el suelo y tiene que gritar para que se constituya una violación sexual, ¿no? Son sentencias del 2008, del 2006, y también ahí es de resaltar que uno de los jueces supremos, ex jueces supremos, en los que encontramos mayor presencia de estos estereotipos es el doctor Robinson González, quien no fue ratificado considerando este tipo de casos, ¿no? Mira, y también en relación, bueno, ya decía la última pregunta porque ya tenemos que ir terminando, pero también te quería preguntar sobre el caso de, más bien ya de las mujeres que han sido asesinadas, o sea, me refiero a los feminicidios. Uno de los asuntos fundamentales del feminicidio es que implica una conducta anterior de hostigamiento, de acoso, de maltrato, de violencia psicológica, de violencia moral también, y bueno, de violencia física, y probablemente de violencia sexual, ¿no? Entonces, muchas veces las mujeres van, ponen la denuncia, van a la demuna, pero también, digamos, hay una especie de coraza, así de como, la gente como que, no sé, a veces los operadores de justicia se echan unos aceites y las cosas les resbalan, les chorrean, no les importa, hay una desidia, una indiferencia, no hay sensibilidad por lo que está sucediendo con muchas mujeres en nuestro país, ¿no? Y eso también tiene, eso también está vinculado con el tema de acceso a la justicia, porque hay un primer momento que es la demuna, ¿no? Y no sé qué se está haciendo para evitar eso, sé que, bueno, se ponen a policías mujeres, pero tampoco no es una garantía, o sea, yo no creo que el que tú seas mujer sea una garantía para que vas a tratar mejor a una mujer violada, o sea, igual también la puedes tratar pésimo, ¿no? Sí. Además de que las normas tienen que establecer ciertos criterios y ciertos parámetros de atención a las víctimas en este tipo de casos, también tiene que haber una formación que especialice a estos operadores de justicia desde el principio, ¿no? De munas, digamos, respecto de los casos de menores de edad, ¿no? Sobre todo centros de emergencia mujer, que se supone son los especializados en este tipo de casos, ¿no? Y que además dependen del Ministerio de la Mujer, quien debe tener un rol rector para la atención, para la prevención de estos casos, ¿no? Y por supuesto, policía, fiscalía, poder judicial, ¿no? Tienen que poder contar con una especialización en género brindada además desde la Academia de la Magistratura, ¿no? Dentro de su currícula regular, ¿no? Porque hasta ese nivel tiene que comprometerse el Estado peruano. ¿Y la Academia de la Magistratura tiene cursos de género? Tiene cursos de género sostenidos, solventados por la sociedad civil, ¿no? Y llevados a cabo a través de un convenio con la Defensoría del Pueblo, a lo que aspiramos es a que tengan una partida presupuestaria que les permita ir más allá del financiamiento que sostiene a su vez a las ONGs, ¿no? Y que además esta formación en género sea valorada dentro de los procesos de evaluación de estos magistrados y magistradas. ¿Y qué implica, bueno, como yo soy profesora del área de género, ¿qué implica que haya, o sea, qué implica este curso? Porque mira, o sea, hay cursos y cursos. Entonces hay esos cursos que van todos los fiscales, se quedan dormidos, les importan petrino, y lo que hacen es que te dan las normas de la CEDAO, deben lendo parar, no sé qué, no sé cuántos, y no pasa nada. La idea, y desde lo que además establece la Corte Interamericana, es que se desarrollen capacidades, y las capacidades que se desarrollan desde la comprensión de la problemática hasta las particularidades que presenta una víctima que pueden ser contradictorias, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, que un día vaya y denuncie y el otro día diga que no sucedió, ¿no? Pueden denunciar, o sea, un robo, uno indignadísimo, lo denuncia inmediatamente, ¿no? Y una violación sexual, pues pueden pasar años, ¿no? Porque el violador puede estar dentro de mi propia casa, ¿no? Pueden pasar años y todas las huellas, todas las pruebas se borraron, ¿no? Entonces, las particularidades de estos casos, y por eso la Convención Belendo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer señala que hay que tener una debida diligencia en estos casos, y además las sentencias desarrolladas después sobre feminicidio en Ciudad Juárez, México, y sobre violencia sexual también en México contra dos mujeres, pues establecen que esta debida diligencia, que debe presentarse en todos los casos de derechos humanos, en los casos de violencia contra la mujer, debe ser específica, especializada, entendiendo esta problemática particular, ¿no? Entonces, las reglas de investigación, las reglas de procesamiento, deben también comprender todas estas dificultades que enfrentan las mujeres para denunciar y para sostener esta denuncia. Es difícil, ¿no? Es muy difícil, de hecho... Es difícil porque hay mucha resistencia, o sea, yo misma he visto a los jueces... Uf, y los fiscales, y les cuento. Es un problema que tiene muchas aristas y que tiene que comprometer a jueces, a juezas, a fiscales, pero también al Instituto de Medicina Legal, y si no fuera suficiente el Instituto de Medicina Legal, al Ministerio de Salud, y así, ¿no? Porque también tenemos que buscar no solamente la sanción y la reparación de vida, sino que dentro de la reparación, también la recuperación de la víctima que ha enfrentado una violencia sostenida, ¿no? La violencia que enfrentamos las mujeres no son, lamentablemente, hechos aislados, ¿no? En la propia calle, en un bus, en los lugares más cotidianos, estamos enfrentadas a distintos tipos de violencia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Cintia, por presentarnos esta propuesta. Y bueno, yo sé que Debón siempre está trabajando sobre este tema, han publicado mucho material al respecto, y bueno, uno de los graves problemas que tenemos, no solamente en el Perú, sino en América Latina, en el caso de las mexicanas, tremendamente terrible, es el tema de los feminicidios, y muchas veces se da precisamente por la complicidad entre la policía corrupta y, digamos, los operadores de justicia también corruptos, o los policías de frontera, y bueno, y sucede también, pues, por supuesto, como siempre, ¿con quiénes? Con mujeres rurales, que vienen de lugares alejados, muy jóvenes, incluso indocumentadas, y terminan muriendo, ¿no? Terminan muriendo y terminan muriendo, y eso es lo que está pasando también en el Perú, ¿no? Y cada vez... La impunidad, ¿no? El perpetrador y se pone a la mujer siempre en duda, ¿no? O sea, por eso de que, ¡ah, no era virgen y no gritó! ¡Ah, no! O sea, quería ser violada, unas cosas así atró. Bueno, muchas gracias, de verdad, por acompañarnos esta noche, y bueno, con ustedes se va el próximo miércoles. Gracias por escucharnos aquí en la fiesta Gracias por ver el video